Tenemos también la presencia como les indicamos... Luis Yaque Silva, director de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL, informó que 800 alumnos aproximadamente se encuentran en estos momentos sin una vacante, luego del inicio del año escolar 2017. El caso es que la infraestructura o las aulas ya no pueden albergar a más estudiantes y justamente eso nos ha podido limitar también la participación de estos niños en sus diferentes actividades. Yaque Silva mencionó que aún existen vacantes en centros educativos de los alrededores, en donde un grupo de estos estudiantes pueden encontrar un espacio en la educación pública. Hay instituciones, valga la redundancia en este sentido mi estimado amigo, que sí tienen vacantes todavía, pero no son las instituciones que generalmente un padre de familia quisiera, caso de instituciones educativas emblemáticas, pero tenemos instituciones alrededor que reúnen las condiciones del caso, allí hay vacantes y nosotros podemos hacer ese proceso de ubicación a estos estudiantes y ver en realidad cuánto estamos necesitando de infraestructura para hacer un trabajo mucho más sólido, más consistente y esperemos que en el transcurso de los años con un trabajo interinstitucional podamos contar con la infraestructura y ya no tengamos estas grandes dificultades que año a año se va incrementando. Esta realidad representaría una contradicción con el informe del gobernador regional Porfirio Medina a fines del 2016, cuando se dio cuenta de la construcción de varios centros educativos en la región Cajamarca. Sí, justamente mire, las creaciones generalmente se están dando en los alrededores, en capitales de distritos, se está dando también en centros poblados, en caceríos, allí no hay ninguna dificultad en contar con la cobertura de vacantes, el problema es en la ciudad de Cajamarca, la ciudad de Cajamarca el desorden con el que ha ido creciendo nos ha conllevado a tener, y dentro de un proceso de migración también hemos llegado a tener más estudiantes que infraestructura educativa. Esperemos que en el transcurso de los años, por decir, viendo esta hermosa infraestructura que tiene el Colegio San Ramón, pueda albergar a mayor cantidad de estudiantes.